¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy bien. Y ya estamos nuevamente en las sesitas de la tarde. ¿Y qué tema veremos hoy? Vamos a recontar un poco lo que trabajamos en la mañana. Estamos conociendo mi Perú. ¿Verdad chicos? Porque estamos en el mes de julio y el mes de julio es el cumpleaños de Perú. Por eso yo tengo mi escarapela, chicos. Para recordar que mi Perú está de cumpleaños. Entonces, estamos conociendo nuestro Perú y sus regiones. Vamos a recontar lo que ya hemos trabajado. Hemos trabajado el mar peruano, la costa amarillita, la selva color marrón. Y hoy vamos a conocer, chicos, la selva, que es el color verde. ¿Y por qué, chicos, la selva será del color verde? Yo les voy a contar. La selva del Perú está llena de vegetación. Hay muchos árboles. Hay una variedad de árboles. Hay una variedad de animales también, chicos. Sí, la selva del Perú es muy bonita. En la selva del Perú hay ríos. Entre los más conocidos tenemos el río Amazonas. Es el río que pasa por la selva del Perú. Hay más ríos también, chicos. Miren, la selva no es nada. Está muy lejos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me hice el limón vino con su vinchita de plumitas. ¿Y por qué la misa le ha puesto esta vinchita de plumitas? Mmm, porque en la selva hay un baile típico muy bonito. Dentro de esa vestimenta tiene aquí sus plumitas. Así como la misa le ha puesto esta vinchita de plumitas. Miren, miren, chicos, tiene sus plumitas. ¿Y qué música será? Ahora vamos a escuchar una música típica de la selva. Una danza. ¿Sí? Una danza de la selva. Vamos a escuchar. Atentos. ¿Qué es lo chicos? ¡Anaconda! Muy bien, chicos. ¿Cómo se llama? la anaconda es que será la anaconda ahora la vamos a conocer no solamente tengo mi luchita de plumitas sino que también traje ajo por aquí miren es una pasajita, es muy bonita miren sus decoraciones de plumitas esta salva la utiliza para chancar aquí su boca son unas hojitas que ellos echaban acá luego los vasititos ¿qué más hacen aquí? también chicos muele su maicito también preparan bebidas típicas de la selva que quiere decir que lo utilizan como vasito así muy bien como acá mi luchito vasijita muy luchita vasijita y mis plumitas de la selva muy bien ahora sí entonces ahora vamos a observar el mapa del Perú y vamos a ilustrar un poquito con las imágenes que tengo sobre las especies que hay en la selva del Perú vamos a empezar con las aves chicos porque en la selva del Perú hay gran variedad de aves son muy bonitas son de muchos colores y el pico lo tienen así alargado y por eso muy bien ¿qué más de esta la misma por aquí en su cajita? ah tenemos dentro de la tendría de los felinos tenemos miren ve el jaguar u otro ronco se llama así en la selva del Perú es un petín muy seguimos que más hay una mojita de la mis que bonito hay las tortuguitas las tortuguitas de la selva del Perú chicos que linda la tortuguita ¿de qué conoce la tortuguita? verde muy bien la tortuguita se amas se camina despacito no camina rápido no vuela ¿verdad? ahí va despacito la tortuguita muy bien seguimos ¿qué imágenes tiene la misma? por aquí también tiene un animalito de la selva que es salvaje ¿verdad? porque la cosa no creo que tenga un cocodrilo ¿dónde vivimos? en el río en el nábo ¿verdad? muy bien selva del Perú seguimos muy bien chicos ¿qué animalito trajo por esta latriz? oh sí miren los monitos en la selva del Perú hay mucha variedad de monitos hay el monito de un no como le dice el monito que es el curso el monito que tiene unos ojos grandes muy grandes y el monito que tenemos aquí que es el que todos conocemos ¿sí? tengo una información que les voy a dejar luego de la clasecita para observar las imágenes de los animalitos de la región selva del Perú vamos a ver ¿qué más tengo aquí? ah como decía mi tonción la anaconda la anaconda sí es esta de aquí es familia de las serpientes ¿verdad? de las serpientes 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 de la anaconda por eso el baile de las serpientes se llama la anaconda muy bien ¿qué más tenemos? ah tenemos también variedad de frutas como el por ejemplo tenemos el trateco y cacao ¿sí? muy bien y tenemos dentro de ellos también frutos como el camu camu ¿sí? es muy importante lo utilizan como medicina chicos para ayudar a mejorar la salud ¿qué más tenemos en la selva? ah también tenemos las piñas ¿sí? la piña que utilizamos para hacer los pulguitos ¿verdad? muy bien ¿qué más chicos? como yo les dije en la selva no hay mar ¿verdad? que no estamos cerca a la costa en la selva hay ríos ¿verdad? entonces en los ríos van a ver una variedad de peces que son propios de la selva del Perú miren que tiene hasta bigotitos aquí muy bien chicos ya está ahora si hemos completado nuestro mapa del Perú ya conocemos la costa el mar peruano ¿verdad? que es muy grande desde el norte desde el sur el amarillito en la costa porque está cerca al mar peruano nosotros vivimos en la costa chicos aquí en la costa ¿sí? muy bien luego viene la sierra que es de el marrón que hace frío hay animalitos propios de la sierra del Perú y también sabemos lo que se come lo que se vale en la sierra y hoy hemos conocido la selva del Perú ¿sí? miren de todas las variedades de especies que hay en la selva de nuestro Perú ¿verdad? por eso la mía se puso sus plumitas se hizo acá una linchita bonita de plumitas de la selva del Perú y también está aquí miren una vasijita tiene otro nombre pero la vamos a una vasijita donde ellos preparan sus bebidas típicas ¿sí? de la selva del Perú y escuchamos también la risa el palco típico de la alba así que chicos ahora sigue toda la información completa de las regiones de nuestro Perú y ahora vamos a hacer la tarea que es lo que más les gusta a ustedes dice que sí a ver la carita feliz ay muy bien chicos muy bien vamos a hacer el libro de personas sociales la página ta 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 157 aquí tenemos nuestro famoso mapa de Perú y vamos a trabajar la selva vamos a observar bien chicos no se olviden siempre de repasar la teruana costa sierra y la selva amarillo y ron y nuestro marido celeste azul muy bien chicos eso es todo por hoy que los espero en la siguiente clase y no te olvides de enviarme de la tarea ¿sí? muy bien mis amores yo los dejo te mando muchos besitos y a escuchar las canciones de la selva de Perú adiós chicos hoy trabajaremos la región selva del Perú entre los animales de la selva peruana tenemos una gran variedad primero vamos a mencionar al mono y entre los felinos tenemos al jaguar u otorongo entre los reptiles tenemos el cocodrilo y entre las aves tenemos al famoso tucán entre los reptiles de la selva peruana tenemos la tortuga y la anaconda entre otras aves de la selva peruana tenemos a la mano derecha el famoso gallito de las rocas esta ave es un ave emblemática del Perú es muy famosa y a tu mano izquierda tenemos al guacamay chicos ahora vamos a hablar de los platos típicos de la selva a tu derecha tenemos tenemos el famoso tacacho con cecina y a tu mano izquierda tenemos el famoso juane también entre otro plato típico de la selva tenemos la sopa hinchica entre los productos que se cultivan en la selva tenemos el café el cacao y la coca entre los frutos que se cultivan en la selva tenemos el aguaje observemos ahora la siguiente imagen es un baile típico de la selva llamada la anaconda muy bien chicos espero que les haya gustado esta información sobre la región selva del Perú nos vemos en la siguiente clase hasta la próxima la canción de la risa la canción de la risa la canción de la risa